La Policía Nacional del Distrito Daule, en una rueda de prensa, nos brindó detalles sobre el asesinato a un ciudadano la tarde de ayer en las afueras de un plantel educativo. Un tema que es investigado gracias a las cámaras de vigilancias asentadas en el sector. El coronel Edgar Campoverde asegura que junto a los bomberos de la población, ayudaron al ciudadano para el traslado hacia una casa de salud. Un ciudadano de sexo masculino con heridas de proyectiles de arma de fuego. Una vez llegado al lugar, el personal del eje preventivo, conjuntamente con los bomberos, trasladaron a este ciudadano hasta el Hospital Básico de Daule, en donde el galeno de turno confirmó su deceso. El hoyo chizo presentaba 12 impactos de bala en diversas partes de su cuerpo. Sin embargo, los médicos de turno solo comprobaron su deceso, lo que generó tristeza, desesperación y pánico entre las personas que se encontraban en las afueras del Hospital Básico. Además de los antecedentes que presentaba, según lo declara el jefe de la policía. Es importante detallar que este ciudadano tenía 12 impactos de proyectiles de arma de fuego en su cuerpo, 9 en el tórax, 1 en la cabeza y 2 en la espalda. Asimismo, este ciudadano poseía dos antecedentes, uno en el 2010 por robo y otro en el 2015 por tenencia de armas de fuego. La Dinased es quien está al frente de la investigación del caso y espera poder dar un dictamen final para, de esta manera, dar con el paradero de él o los responsables de esta nueva muerte violenta registrada en el Cantón Daule. Lo que la hipótesis que maneja la institución policial es de que este ciudadano se dedicaba a la distribución de sustancias sujetas a fiscalización. Y es por ello que se puede establecer de que se trata de una muerte selectiva. Informó para Canal 9 Noticias, Luis Buendía. Gracias por ver el video.